Bueno, vamos a ponernos un poquito alegre esta noche Vamos a ver si coge su parejita y se pone a bailar ahí Vamos maestro A ver, quiero ver esta la bonita, ¿sabes? Baila ahí Baila ahí Baila ahí Baila Yo no quiero dormir en cuenta No quiero que te digas el mío Yo no quiero dormir en cuenta No quiero que te digas el mío Yo no quiero dormir en cuenta 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 Yo no quiero dormir en cuenta No quiero dormir en cuenta ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, ¿cómo están? Quiero ver En tus sentaciones Una lágrima Que te glote por mí Una lágrima Que te glote por mí Quiero sentir tu pasión En la roda de tu cuerpo En la roda de tus labios Quiero sentir tu pasión En la roda de tu cuerpo En la roda de tus labios Déjame Ya te olvides siempre Eres tu triste Es solo por ti Lo que eres de triste Es solo por ti Si tú lo quieres Señor Yo te llevo por mí Te prende lo siempre en mi corazón Si tú lo quieres Señor Yo te llevo por mí Te prende lo siempre en mi corazón Ahí a верí todo elный maestro En la roda de tu cuerpo Ahora más adelante, ¿tienes que valentar este pasillo? Lo que tienes que valentar este pasillo Pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu Pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu, pasito tu tu cada vez Pocas y abrigan, pasito tú Pocas y abrigan, pocas y abrigan Pocas y abrigan, pasito tú A ver cómo lo hace Quienes de tu beso, tienes de tu beso Quienes de tu beso, pasito tú Quienes de tu beso, quienes de tu beso Quienes de tu beso, pasito tú Quienes de tu beso, pasito tú Quienes de tu beso, quienes de tu beso, pasito tú Quienes de tu beso, quienes de tu beso, pasito tú Quienes de tu beso, quienes de tu beso, pasito tú ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!